Precisamente uno de los sectores de la capital sonorense a donde no llega el transporte público es en la invasión Las Cuevitas. Hasta este lugar se trasladó nuestro compañero Abdel Romero para recoger el sentir de los ciudadanos. A diario Azucena Navarro y sus hijos tienen que caminar kilómetros para acceder a una línea del transporte público, debido a que de momento no existe una ruta que entre después de las 2 de la tarde hasta donde ella vive en la invasión Las Cuevitas. Son más de 3 kilómetros hasta llegar a la parada de camión más cercana que es en el boulevard Gaspar Luquen. Ahí tienen que esperar la línea 10BH para salir de ese sector. Según la aplicación UNES Sonora, esa ruta cuenta con 6 unidades en circulación, por lo que la espera podría ser de hasta 40 minutos. Estábamos a veces agarrando raite de una vecina que de frente a la casa nos da raite para allá, pues no venemos. A veces cuando no va la niña a la escuela nos venemos caminando hasta acá de allá, hasta acá de la escuela, igual de regreso. Nos dan raite así los carros que traen, cajas, ya nos llevan y nos traen a veces en raite. ¿Hay camiones? Ahorita apenas está entrando una ruta, pero nomás creo en la mañana, no sé la verdad. Desde viernes y da vuelta a la escuela y se regresa. De acuerdo a colonos del lugar, se halló un acuerdo con la dirección del transporte para incluirlos en una ruta, quienes les dieron como opción un camión que los llevaría hasta el Gaspar Luquen. Se les definió un horario que inicia de 6.30 a las 9 horas, para reanudarse de 12 a 14.30 horas. Situación que les ayudará para trasladarse al trabajo o a la escuela. Pero cualquier persona que ocupe trasladarse después de ese horario tendrá que caminar los 3 kilómetros, ya sea para llegar o salir de casa. O tener acá para moverse algo propio, carro, moto, no sé, porque ya de ahí en la tarde ya no. ¿Está peligroso aquí? Pues este pedazo sí, porque la verdad no hay luz y ya faltaría el alumbrado, pero sí está peligroso porque luego se esconden entre las ramas los cholos y así, y a veces ya han asaltado y golpeado a varios. Ante esta situación, solicitan el apoyo de las autoridades para establecer una ampliación en el horario de servicio de 17 a 19 horas, para ayudar a la gente que sale de trabajo y estudiantes a que no caminen las largas distancias de noche. Con imágenes de Carlos Arguelles, informó para Noticias Telemax, Abdel Romero.